Deportes. COPE Gran Canaria. Estar informado. Deportes. Deportes. Dos y cuarenta y cuatro de la tarde. Vamos a hablar de la vela latina canaria porque se disputó el pasado fin de semana una doble jornada de uno de nuestros deportes autóctonos. Hablamos con el presidente. Siempre es un placer hablar con él aquí en la cadena COPE. Bernardo Salón, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, monstruo y a todos los oyentes de la cadena COPE. Doble jornada este fin de semana, presidente. Un éxito. Sí, el sábado se ponía en lisa la segunda jornada del Campeonato Provincial Aguas de Terror de la vela latina, que ganaron a priori los favoritos y el domingo teníamos esa aplazada que, por motivos de la alerta amarilla, tuvimos que aplazar. Se iniciaba con la primera jornada que teníamos aplazada y, bueno, y el domingo sí, verdad, que se vieron unas pegas muy interesantes y, sobre todo, con una incertidumbre hasta el final, prácticamente, sobre la línea se decidían varias de ellas, ¿no? Es decir, que Porteño y Puerto de la Luz en el A y Morales y Villagüimas en el Grupo B, ¿era más o menos lo esperado? Sí, la verdad es que la pega Porteño contra el Guerra del Río fue muy igualada. El Porteño se ponía por delante un poquito después de la salida y ahí se mantenía la punta prácticamente hasta arriba. Evidentemente, la que más expectación despertó fue la pega entre el Hospital de la Paloma Pueblo Guenche y el Poeta Tomás Morales Clipper, que el poeta al principio salía un poquito lento y parecía que le costaba arrancar y el Pueblo Guenche se iba muy rápido en la zona del túnel de la Laja. Bueno, pero al final, en el tramo final, la tripulación del Poeta Tomás Morales pudo compensar ese tiempo que le sacaba el Pueblo Guenche y, al final, hacerse con la victoria, ¿no? La foto, presidente, es magnífica. Dos pruebas el fin de semana, con público en la bella de las Palmas de Gran Canaria, con el tiempo que acompañó, mejor imposible, ¿no? Sí, la verdad es que después del inicio que tuvimos, ¿no? Con esas dos alertas que tuvimos que suspender, la primera jornada del campeonato y la primera eliminatoria de la Fundación de la Caja, parece que este fin de semana nos ha dado una tregua, a pesar de que está un poquito duro para las tripulaciones que, inclusive, alguna de ellas tuvieron que retirarse, como es la tripulación del Baifo y otras sufrieron un poquito más de la cuenta. Pero, bueno, yo creo que este fin de semana tuvimos una jornada muy bonita de la latina, con unas condiciones muy buenas de mar y de viento. Bueno, y va siendo poquito a poco la puesta a punto de todas las embarcaciones para, a medida que vayan pasando las jornadas del campeonato, se vayan dilucidando esos puestos que van a dar el pase a esos ancianos play-offs que está todo el mundo muy expectante en ellos, ¿no? Sin duda. ¿Cuáles son las próximas pruebas, las próximas regatas que tendremos? Bueno, el próximo fin de semana tendremos, teníamos el sábado, la tercera jornada del campeonato, Provincia de Agua de Tros, que lo pasaremos al domingo y el sábado, a partir de las cinco de la tarde, tendremos el primer eliminatorio de la Fundación de la Caja, que también es una prueba de las que tenemos aplazada, que es lo que, por costumbre y por reglamento técnico que tenemos nosotros, pues pasamos el concurso al sábado, porque en el caso de que hubiese alguna rotura, algún problema de algún bote el sábado, pues solo se aplazaría la pega con el otro bote, y no tendríamos que aplazar, si tuviésemos el concurso el domingo, pues tendríamos que aplazar todo el domingo. Entonces tendremos el sábado el primer eliminatorio y el domingo tercera jornada del campeonato de Agua de Tros. Queríamos también hablar con el presidente de lo que están haciendo, que es fantástico, la inclusión social, clases de vela latina, a menores tutelados por las administraciones públicas, fantástico lo que está desarrollando la vela latina, presidente. Bueno, yo creo que nuestro deporte es algo más, ¿no? Yo creo que es la vela latina que pertenece a nuestra historia, a nuestra ciudad, a nuestro valor cultural y deportivo. Yo creo que en esta situación en la que estamos ahora mismo debemos de ser más sensibles. Con toda esa gente tenemos ofertas para los cursos que hacemos, para la gente con más necesidad. Hemos hecho cursos en los barrios más necesitados de la ciudad, de las palmas de Gran Canaria, a coste cero, para que toda esa gente que tiene problemas económicos pueda participar en la vela latina. Y yo creo que ahora lo que faltaba era que toda esa gente que llega buscando una mejor vida a nuestra tierra, arricando su propia vida para llegar y buscar una vida mejor, pues que puedan integrarse en nuestra sociedad a través de la vela latina. Yo creo que el pueblo canario es un pueblo muy solidario, un pueblo que siempre piensa en los demás y que cuida mucho a la gente que nos visita. Y más, debemos de ser mucho más sensibles. Entonces, pues esta gente que viene de una situación muy especial y que llega a nuestra tierra, pues yo creo que que tengan esa incorporación a nuestra sociedad a través del deporte. Y si puede ser a través de la vela latina, pues yo creo que es mucho mejor. Qué bueno. ¿Y este proyecto social? ¿Hay fecha aproximada? ¿Cuánto puede durar? No, cuando yo me presentaba en el despacho de la consejera del Cabildo, Isabel Mena, para presentarle esta idea que yo tenía, pues ella se quedaba encantada con el proyecto y ahora mismo no tiene fecha de fin. Nosotros recibimos un dinero del Instituto Municipal de Deporte del Ayuntamiento de la Fama de Gran Canaria, que el concejal de este instituto también se presentaba el sábado con los menores para practicar vela latina y que salimos todas a navegar con ellos. Mientras que hayan fondos del Instituto Municipal de Deporte, vamos a tener la inserción en la sociedad de esta gente. Si tenemos que hacer un sacrificio desde la vela latina para que esta gente pueda practicar deporte y adaptarse y conocer nuestra cultura y nuestro deporte y facilitarle la inserción en la sociedad, vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para permitirlo. Bueno, porque es nuestra cultura, usted lo ha dicho, único en el mundo, bien de interés cultural, uno de nuestros deportes es autóctono, al aire libre, lo pueden ver muchos aficionados, es parte de la cultura nuestra. Sí, como tú bien dices, Juan Franco, somos bien de interés cultural por el Parlamento de Canarias, este deporte está reconocido, tenemos la medalla de oro de la ciudad de la Fama de Gran Canaria, tenemos un reconocimiento de la Casa Real. Cuando el rey Juan Carlos nos visitaba hace bastantes años y reconocía el valor de lo que es la vela latina, yo creo que menos, que menos que esa gente que viene a buscar una forma de vida y quiere intentar salir y emprender una nueva vida en España y en Europa, yo creo que si se pueden insertar a través del deportivo, yo creo que es importante. Yo creo que tenemos que aunar todos nuestros esfuerzos para que esta gente cuanto antes pase a formar parte de nuestra sociedad, que aporte a lo que vienen a buscar, que es trabajo y sacrificio para que toda la sociedad pueda salir y beneficiarse de ellos. Y yo creo que, como yo te decía antes, si de mi mano está que ellos puedan practicar vela latina, lo van a practicar todo el tiempo que puedan. Y una última cuestión, Bernardo, ¿hay cantera? ¿Hay futuro en la vela latina? Sí, sí hay. Evidentemente no la que nos gustaría a todos, que nos gustaría tener muchos más botes en la vela latina, con mejor preparación. La escuela funciona muchísimo. Nosotros tenemos no solo el proyecto de los menores, los tutelados por el Cabildo de Gran Canaria, sino tenemos proyectos de formación en otros niveles. Pero también hay que tener paciencia porque son jóvenes que se acercan a la vela latina, que necesitan hacer un periodo de adaptación, un aprendizaje y luego salir a navegar. La vela latina es un deporte duro, un deporte muy sacrificado y lo estamos viendo. Tenemos botes nuevos que lo están pasando, están pasando con bastantes dificultades porque las condiciones metrolénicas están siendo un poquito duras al principio de la temporada. Pero bueno, yo creo que tenemos que tener paciencia, que esperar a que toda esa gente tenga los conocimientos necesarios. Y poquito a poco vamos insertando gente de esa escuela y de menores que llegan también a nuestra vela latina, porque poquito a poco todos se vienen incorporando. Y sí, es verdad que tengo que reconocer que una de las cosas en las que más nos preocupa es los patrones. Estamos hablando, yo estaba el sábado en una entrega de trofeos en el Radio Náutico de Gran Canaria y ahí iniciamos las conversaciones con la presidenta, con Maika y con el director del Club Marítimo Varadero, con Jorge, para intentar a ver si podemos intercambiar tripulantes para el Club Náutico y para el Club Marítimo Varadero y que patrones del Club Náutico y del Marítimo Varadero vengan a llevar votos en TV Latina, porque yo creo que puede ser una sinergia entre los tres clubes bastante buena para que podamos tener ellos patrones, ellos tripulantes, y nosotros patrones en TV Latina. El año pasado, cuando arrancó la pandemia, ahora, gracias a Dios y por suerte, está mucho mejor la situación. Además está la vacuna, parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, presidente. Presidente, pero el trabajo ha sido encomiable, yo creo que inmejorable, de la federación. Pero si usted el año pasado le dicen que este año va a haber play-offs, que va a haber campeonatos, que va a haber regatas, que va a haber mapotes, que va a arrancar la temporada, que va a haber público en la Bahía, ¿usted se lo hubiera creído? Bueno, yo tengo un lema en mi vida y que yo intento siempre... Muchísima gente confía en la suerte. Yo confío en el trabajo y en la dedicación, en la perseverancia, pero sobre todo en la dedicación de tiempo para que las cosas salgan bien. Nosotros, a pesar de que estamos en fase uno, nosotros seguimos siendo muy estrictos con las medidas de seguridad. Solo pueden entrar los competidores y los aficionados que están debidamente autorizados por la federación. Seguimos manteniendo un control exhaustivo y esto es señal de que nos tomamos muy en serio lo que es la situación sanitaria. No nos podemos rebajar, relajar en ningún momento, porque en cuanto nos relajemos, podemos tener un contagio, podemos volver atrás y la verdad es que eso es lo que nos queremos, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos haciendo una apuesta fuerte por que haya play-offs en el 2021 de forma segura y de forma continuada y yo creo que por eso es por lo que estamos apostando y yo creo que lo estamos consiguiendo. Sin duda. Bernardo Salón, enhorabuena por lo que está realizando la Federación de Bela Latina Canaria. Enhorabuena por esa labor social que hace también el deporte y por las dos regatas que tuvimos el pasado fin de semana, que es un orgullo tener uno de nuestros deportes en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Bernardo Salón, muchísimas gracias por estar aquí en la cadena COPE. Muchas gracias, Juanfrey, y una vez gracias a los medios por esos minutitos que nos dan, que nos hacen ser visibles para que todo el mundo nos conozca y todo el mundo pueda venir a practicar Bela Latina. Gracias, buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Bela Latina Canaria. Un auténtico éxito el pasado fin de semana con las dos jornadas, la labor social que hace también la Bela Latina, que es impresionante, y un deporte que es nuestro, deporte autóctono, que es único en el mundo, que pide interés cultural, que es al aire libre, que lo podemos ver todos en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Mejor, lógicamente, imposible. Cinco minutos para las tres de la tarde. Deportes. COPE Gran Canaria. Estar informado. Deportes. Deportes.